Representación de las diferentes organizaciones del sector turístico de nuestro país, saludamos a la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo, a la Cámara Nacional de Operadores del Turismo Receptivo, a la Federación Boliviana de Guías de Turismo, a la Cámara Boliviana de Hotelería, a la Asociación Boliviana de Agencias, Viajes y Turismo, a Turismo Solidario Comunitario Red Surco, a la Agencia de Turismo Comunitario del Lago de Cucaja, a la Asociación de Hospedajes Turísticos en la Ciudad del Alto, Asohot, a la Asociación de Hospedajes Turísticos de la Ciudad de La Paz, a la Asociación de Artesanos Iscanguayatex, a la Asociación de Artesanos Yanampaki, Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia, a los artesanos en general que están presentes en esta oportunidad. Ayúdenme a decir todos juntos, ¡Jayaña el turismo en Bolivia! ¡Jayaña! A continuación tenemos las palabras... Gracias. Gracias.